El futbolista francés Berlán Méndez se lesionó en vísperas del partido ante el Celta y no podrá jugar dentro de tres semanas por un problema muscular. La idea del técnico Ancelotti es que este pasado domingo debutara en el Santiago Bernabéu, pero al final el futbolista no estaba preparado por su dolencia muscular. El delantero tiene un tiempo de baja estimado de 21 días, pero se irá casi al mes por compromisos internacionales, pero es algo que beneficia a Méndez para tomar el tiempo de recuperarse bien y coger el ritmo de nuevo. El Madrid juega ahora de manera consecutiva ante el Valencia, el Mallorca, el Villarreal, el Cherif y el Espanyol para reaparecer el 17 ante el Atlético. Ese día en el Bernabéu podría estar listo Méndez y no hay contratiempo. Soy Lucía Pineda, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video